Tendremos el campeonato mundial femenino de Crash, lucha libre, Lazy Lane estará defendiendo el campeonato ante la ex monarca mundial de Wrestling Superstar, Santana Garrett, hay mucha acción, así que seguimos con Lucha Carquest 2, la saga continúa. En la cuarta lucha de esta noche, por el Crash, lucha libre, Women's World Championship, la retadora, Santana Garrett. ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo es libre en las hollywoodas Y en un río El mundo es un gran maravilloso La verdad es la verdad Es una monto de fe Haciendo su entrada La campeona mundial de Crash Lucha libre Lazy Lane Lucha por el campeonato mundial The Crash Lucha Libre Lazy Lane contra Santana Garrett Antes de la lucha We're going to have an interview With the challenger and the champion By Gabriela Barrios Here we go Adelante Gabriela ¿Cómo la están pasando todos ustedes? As a woman I am so proud to witness This world championship Yes These are so beautiful women That will fight today To win this championship Santana You are no stranger to Being a champion How do you see your changes How do you see your changes To become the new The champion tonight? You know I've been watching Lazy for a while now And I have to say She is phenomenal In the ring And she may be a champion And she may be a champion For Crash Lucha But if you know me And my history I am a world champion I have held titles From all over the world And I plan to add One more title Tonight Bueno ¿Y quién Ustedes creen Que va a ganar hoy? Santana El árbitro Bueno Espero que disfruten Esta noche Gracias Y estamos listos La retadora Santana Muy confiada En su entrevista Tuve la oportunidad De estar en el sexto En el sexto aniversario De The Crash Lucha Libre Y vi En acción A la campeona Lazy Lane Y la verdad Es que me Impresionó Y ha lanzado retos Hasta los luchadores También ¿Viene? Es oficial Otra de las grandes Empresas Nos ha permitido Traer el campeonato Mundial A defenderse aquí En lucha Conquest Buena derribada El chameo De cuerpo a cuerpo Dos gladiadoras Dos amazonas En el centro del ring Llevan las cuerdas Santana Garrett Buena derribada Lazy responde Se cuadra bonito Viene Buena maniobra Elude a Lazy Toma de lucha olímpica Tomando ventaja Haciendo de las suyas Al ras de la luna Ahí está el torniquete Presiona La campeona De una llave Se la lleva Con candado Domina Lazy Santana Garrett En la luna Lucha por el campeonato Mundial de Crash Lucha libre Desde Kissimmee Para el mundo Tijereta Por parte de Santana Garrett Presiona Ahí está Hace bandera Semipirámide Logra ahora Colocar buena La llave Dos poderosas Amazonas Buscando la victoria En lucha Canquest Dos La saga continúa Fuerza Fuerza La campeona Se defiende Presiona Viene ahora Santana Gira La presión De palanca Torniquete El candado Cerrado Buena presión Por parte De la retadora Ahí presiona bien Hace giro La ruedita Viene con todo Hace ruedita También Ahí está Presiona Palanca Torniquete Semilátigo Santana Garrett Presiona muy bien Golpea Golpes cerraditos A la boca Del abdomen Viene ahí Escalerita El cielo La campeona Mundial De Crash Viene Y desde ahí Recobre El balance No se intimida La patada Sólida Por parte De la Lazy Lane Viene Buena tacleada De Santana Garrett Lazy Lane Acaba de descubrir La agilidad De la Santana Garrett El bloqueo Rodilla Viene Viene Presiona muy bien Golpe con el corte Ahora Santana Busca altura Escalerita al cielo Vámonos Semilátigo Ahí está Y cuidado La maestría Una versión De la Cerrajera El llaveo Presiona Aprieta 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 Santana Garrett A ver A ver A ver Si la campeona Resiste el castigo Buen llaveo En el centro Una maestra De la lucha Esta Santana Garrett Presiona bien Aplica duro castigo Se defiende La campeona Otro más Viene Trampita doble Ahora viene Presiona Falla la patada La conecta Super kick Super kick Super patada Ahí está la campeona La cobertura La cuenta Dos Por poquito La esquina caliente Y es la campeona Y va con todo El árbitro se mete en el medio Y aprovecha Santana Navajita La cuenta Dos 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 Ahí está la esquina Lazy Lane Aplicando Presión La lleva el esquinero La esquina Que no perdona Dale Que no soy yo Viene Una patada Que la llevó Al infinito La lleva al medio La cobertura La cuenta Del árbitro Dos 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 segundos Lucha por el campeonato Mundial femenil De The Crash Lucha libre La empresa que nació En Tijuana México Su campeón mundial Es el Rey Misterio Su campeona femenil Su campeona femenil es Ni Puente Si que presionara las rodillas Como quebradora Doble tirante Efectivo Buen llaveo Tanto de la campeona Como de la retadora A ver A ver Izquierda 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 Derecho Bloquea Viene Santana Wow Cabezazo Luego ahora Gira Busca el bloqueo Doble 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 impacto ¿Quién gana? La campeona o la retadora El conteo en dos El conteo en dos El conteo en siete Ahí vienen las gladiadoras Wow Le dio con todo Ahora viene la campeona ¿Quién puede más? Un toma y dame La retadora Respuesta Viene la campeona ¡Ay mamá! Toma Fua Y otro cabezazo También le dolió a la retadora Respuesta la campeona Ahí está La lleva el esquinero La recibe Con corazón Le dan los consejos Marca de abajo Hacia arriba Al mentón Luego se esquiva Falla de nuevo ¡Wow! Al lado de la oreja ¡Durísimo! Ahí está Golpea arriba En la primera torre Y otro más Viene Barredora Bonita Al estilo de un Breck de hip and hard En sus mejores tiempos Las Grandes luchadoras Batallando con buen llave Veo buenos golpes Buscando la victoria Santana Dice Esto es mío Ahí está Bonita bandera Luego la tacleada En problemas La campeona Bonito el suplex La sigue con cobertura Utilizando gran rapidez La Santana Garrett Gira Con puente Presiona Presiona Llave de rendición Al Barcelona Parece que vamos a tener Una nueva campeona Se va a rendir Se va a rendir La Isilene Aprieta 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 A punto de rendirse La campeona ¿Será que tendremos Una nueva campeona? Aprieta Aprieta Una batalla Sin cuartel Para NGCW Y lucha Cancues dos Hay conteo Del árbitro Tiene que romper Así lo exigen Las reglas Busca Llevarse el campeonato El árbitro Le llama la atención A la retadora La campeona En problemas Aquí dándole tregua El árbitro Pero Santana Dice no Ahí viene la campeona La lleva El esquinero Suelta Metralla Busca distancia Lacey Lane Esa campeona Samba El ataque Se va Viene el toque De espaldas La cuenta Dos Dos El árbitro En problemas No le gustó A la campeona El conteo Se está descuidando Con Santana Viene el ataque La sorprende La lleva las cuerdas Super kick Super patada Viene la cobertura El toque De espaldas Dos 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 Lucha por el campeonato Mundial femenil The Crash Lucha libre Desde Kissini Para el mundo Esto es lucha Can Quest 2 La saga Continúa La lleva La tercera cuerda Bloquea el golpe Conecta Santana Busca distancia Viene La pirámide Luego la bandera Tijeretas invertidas Rechaza Hacia atrás Santana ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Sómate papá! Le dio Y no consejos La esquina caliente ¿Quién Quiere la victoria La campeona La retadora Ahí está Santana Dominando El árbitro Separa a las dos Hacia atrás Santana ¡Viene! ¡Wow! ¡Se llevó al árbitro! ¡Se llevó al árbitro! ¡Fua! 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 Maquinita de golpes Árbitro ¡Hombre al agua! Se incorpora Y la campeona Le soltó La campeona Perdió el control Ha empujado Al árbitro Y el árbitro Mandó a sonar La campana Hay La calificación Santana Va a ganar La lucha Pero no el campeonato Así que Vía la calificación Gana Santana Pero no el campeonato Vamos con el anuncio Oficial Ganadora De la cuarta lucha Esta noche Santana Garry Ahí está la campeona Lazy Lay No está contenta Mr. Referee Where are you going? Where are you going? Are you crazy? These women These women Can kill each other El árbitro Se va Y me Luchadora Sola ¿Qué es lo que pasa Señor árbitro? Ambas Se quedan en el ring El árbitro Pendiente Santana Gana la lucha Pero Lazy Lay Sigue siendo La campeona Un aplauso Para ambas Gladiadoras Santana Garry Y Lazy Lay construction Pulver Cabo No 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 videos No 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 Santana Tough battle Tremenda batalla Lazy lane, wild But once again, girl, you were so close We will try to get a rematch Trataremos de buscar una revancha How does it feel to be able to come out here Win by disqualification But you took the best she had to offer Santana aguantó todo lo que tenía en la campeona For all the fans watching us all over the world And here in Kissimmee Para los que nos están viendo alrededor del mundo y aquí en Kissimmee Your word, Santana Garrett Okay, Lazy gave it her all And, you know, I think she may have been a little bit threatened Because she had to revert to cheating And yes, I did get the win But it's not the kind of win I wanted Because if it were I would be leaving here With another championship So, Hugo, I want my rematch And I want you to make it happen Quiere la revancha Quiere tener la revancha Un aplauso para Santana Garrett No, 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 no